Elian Elías es la elegancia en el jazz latino. Nacida en Sao Paulo, es la hija de una pianista clásica brasileña. Siendo aún adolescente, se convirtió en la pianista del gran Vinicius de Moraes y permaneció con él hasta su muerte. Moraes 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.